Los temas, todo quedó listo para el inicio de las celebraciones por el Día Nacional del Pisco Sour. Este año, el coctel de bandera vendrá vestido de muchos saúres. Veamos. ¡Cartillero, prepara tu cañón! ¡A la tira, tira, tira! ¡A la tira, tira, tira! ¡Pon! ¡A la tira, tira, tira! ¡A la tira, tira, tira! ¡Pon! Ya se calientan las gargantas y los paladares para recibir el Día del Pisco Sour como se debe este sábado. Y estamos acá desde las 12 del día. ¿No se van a ir? Ni tampoco. Acá nos quedamos hasta las últimas consecuencias. En Pueblo Libre, distrito de bien guardadas tradiciones, las celebraciones se dan con su propia versión del trago de bandera. Este es el Pisco Sour de los Libertadores. Tiene justamente el color rojo y blanco como nuestra bandera. Y es con un chorro de jarabe de granadina. También hay Pisco Sours de Chicha, Guanábana, Aguaimanto y, por supuesto, el tradicional. Pero las reglas son las mismas para cualquiera de sus combinaciones. Cada fruta tiene un particular sabor, aroma. Pero las medidas clásicas siempre se mantienen. Tres, uno, uno. Tres olsas de pisco, una de limón y una de jarabe. Y para los más avesados siempre están los elixires de la selva. Es en sí una víbora macerada en aguardiente, en cañazo, puro. Pero cuidado con sus propiedades afrodisíacas, este cóctel no es apto para cardíacos. ¿Alguien toma esto e inmediatamente se ve el efecto o tiene que tomarse un par? No, se dice que el efecto es inmediato. No, pero no es además, pues un par es ya a lo seguro. Y para invitar a probar las bondades del Pisco Sour, ¿qué mejor que una canción criolla? Al choclon, al choclon, tomaremos un copón. Prueben el Pisco Sour que es peruano. ¿A partir de los 18? No, solamente los jóvenes. A partir de los 18. A partir de los 18, hasta los 90, a los 100 años también pueden tomar, claro. Cambiamos de escenario y encontramos más opciones para los indecisos, como esta quina de cinco sabores, con el Pisco Sour de uva borgoña en el centro. Con más de 50 años de experiencia, el bartender William Álvarez da una pequeña recomendación. Pisco Sour son como aperitivo, se puede tomar a media tarde, a las noches, pero el Pisco Sour no es para marearse, es para tomar dos hasta tres Pisco Sour, porque si no sería una bomba de Pisco. Una combinación de limón clara de huevo, jarabe de goma y Pisco, que será la estrella este fin de semana. Pero eso sí, cuidándose de los excesos. Bueno, parece ser el secreto de longevidad de algunos.